Buenos días. Vamos a reanudar las sesiones del juicio con el examen del siguiente testigo propuesto por el fiscal y la abogacía del Estado. Llame, por favor, a don José Oriol González. Buenos días, don José. Siéntese, por favor. La ley ya sabe que exige que se identifique usted por su nombre, por su apellido, por su estado civil y su profesión. José Oriol González Martínez, divorciado y empresario. ¿Conoce usted a los acusados? ¿Ha tenido algún vínculo laboral, alguna relación, de parentesco? Ninguno. Querría poner en conocimiento de ustedes que estoy siendo investigado en el juzgado número 13 de Barcelona, en el 118-2017-D, y pienso que mi testimonio puede ser perjudicial para mi proceso. Gracias. ¿Usted tiene alguna documentación sobre alguna citación que haya recibido? ¿Tiene plena constancia de que ese procedimiento está en marcha? Sí, está en marcha. Vale. Todavía no hay regulado nada. ¿Ha dicho el juzgado de instrucción número? 13 de Barcelona. Bueno, ya sabe que la situación suya le permite, precisamente, liberarse de la obligación de decir verdad, porque esto puede, de alguna manera, perjudicarle en el testimonio que aquí pueda prestar. De alguna manera, como digo, puede perjudicarle en el estatuto de garantías que usted tiene en el otro procedimiento como investigado. En consecuencia, si manifiesta que no quiere declarar, pues está usted en su derecho y puede marcharse. Parece que ya no declarar, sí. Sí. Coja, por favor, su documentación y… Gracias. 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 Gracias.